Si estás en mi corazón, no tendrás que salir nunca más, aunque no te merezcas el sitio un día, aunque traición es nuestro idilio. Un día comenzamos a volar juntos y subimos tan alto que ni veíamos, ni veíamos a la gente que conocíamos, decían cosas de nosotros, pero nada justo, hemos aprendido a no dudar. Ni tú de mí, ni yo de ti, a no tener celos por nada, yo soy tu príncipe, y tú mi hada. Estamos siempre en nuestro sitio, vivimos juntos nuestros mitos, sufrimos juntos pero sin gritos. Nos amamos fuertemente, ¡qué bonito! Ni vivimos el mismo barrio, ni tenemos el mismo domicilio, pero sabemos amarnos a diario, la llama no se apaga, no es un sidio. Hemos aprendido a no dudar, ni tú de mí, ni yo de ti, a no tener celos por nada, yo soy tu príncipe, y tú mi hada. Ni vivimos el mismo barrio, ni tenemos el mismo domicilio, pero sabemos amarnos a diario, la llama no se apaga, no es un sidio. Hemos aprendido a no dudar, ni tú de mí, ni yo de ti, a no tener celos por nada, yo soy tu príncipe, y tú mi hada.